Muy buena gente, ¿cómo están? Originalmente este video iba a ser otro, los miembros del canal lo saben muy bien. Pero el otro día creo que el destino me habló en persona para decirme que hiciera un video sobre este tema. Es posible que te suene a haber escuchado fugazmente en algún lado algo referente al chico de la burbuja. Ya sea en la parodia de los Simpsons, en Seinfeld o en la película del mismo nombre, la que se hizo en el 76. Y es protagonizada por John Travolta. Bastante buena de hecho. Resulta que el chico de la burbuja realmente existió. Su nombre era David Beter. Su historia, te voy adelantando, es bastante triste. Pero creo que vale la pena conocerla. Más ahora que justamente en el presente año se cumplirán 50 años de su nacimiento. Creo que David fue una persona muy importante. Gracias a él y a las repercusiones de su inusual caso, se le dio la atención necesaria a la investigación sobre el trasplante de médula. Que a día de hoy ha salvado miles de vidas alrededor del mundo. Por lo mismo, la historia de David, además de ser cuanto menos curiosa por la propia premisa. Creo que, como dije antes, vale la pena que la conozcas al menos. Esta historia comienza en el año 1971, en el Texas Children's Hospital en Houston. Nace, el 21 de septiembre, David Philip Beter. Sus padres eran David Beter Jr. y Carol Ann. Matrimonio que anteriormente ya había tenido a su primera hija Katherine sin ninguna enfermedad ni complicación en particular. Posteriormente, después de tener a Katherine en 1970, el matrimonio concibiría a su segundo hijo, David III. Sin embargo, para una muy devastadora sorpresa de sus padres, David nació con un trastorno congénito llamado inmunodeficiencia combinada grave. Condición poco usual, se estima que uno de cada 58.000 nacidos en Estados Unidos puede llegar a padecerlo. Esta es una condición en la que el cuerpo, básicamente, y por decirlo de un modo tosco, nace sin defensas. Más específicamente, sufriendo la ausencia de las funciones de los linfocitos T. El cuerpo es absolutamente vulnerable a todos los gérmenes que existen en el exterior. Ni siquiera es apto para ser vacunado, no existe ninguna defensa funcional en el cuerpo. Todos los días, una persona sana se expone a cientos de miles de gérmenes en el entorno. La razón por la que no nos enfermamos cuando cualquiera de estos gérmenes entra en el cuerpo, es porque tenemos defensas naturales que se encargan de destruir cualquiera de estos gérmenes comunes. Una persona que carece de estas defensas podría morir de una infección tan solo por respirar aire normal. Ya ni hablar de lo que pasaría al entrar en contacto con la tierra, animales u otras personas. Los médicos le dijeron a la familia que la única forma en la que podía llegar a tratarse la enfermedad de David era con un trasplante de médula. Que el bebé pudo recibir de su hermana Katherine, pero lamentablemente el chico no superaría el tratamiento y moriría con apenas 7 meses de edad. Esto fue, obviamente, un golpe durísimo para la familia Better. Más aún cuando los doctores advirtieron que si querían volver a tener un hijo, tenían que saber que éste correría con un 50% de probabilidad de tener esta misma enfermedad. Y que si así llegara a ser, tendría que estar absolutamente aislado de todo el mundo. Careciendo de la oportunidad de tener una vida normal y con cuidados las 24 horas. Los padres de David, muy determinados a que Katherine tuviera un hermano, decidieron que iban a correr ese riesgo. Y que si su próximo hijo llegara a sufrir de inmunodeficiencia combinada grave, harían todo lo posible por mantenerlo a salvo de todas las infecciones habidas y por haber. Aún si eso significaba tenerlo viviendo en una burbuja. Confiando en que la ciencia médica en los próximos años desarrollara una cura para esta enfermedad. Siendo una estirpe muy católica depositando su plena confianza tanto en Dios como en el desarrollo de la ciencia médica. La decisión de tener otro hijo vino de nuestro corazón y de nuestra mente. Decidimos poner nuestra confianza en Dios. No importa lo que sucediera, para nosotros un aborto habría sido imposible. Dijo Carol Ann en una entrevista de la PBS. Así es como volvemos a 1971. No sé por qué retrocedí y volví al 71. Podría haber empezado antes, no importa. Nace David Phillip. Aclaro que David III y David Phillip son dos niños distintos. Lo digo por si queda alguna duda. Aparentemente el nombre David es una traición en la familia. Los médicos, ya teniendo el precedente del anterior hijo de la familia Beter. Y sabiendo ya antes de que Carol diera a luz que David iba a sufrir muy probablemente de esta enfermedad. Que no voy a mencionar otra vez. En el hospital de Houston tenían ya preparado con bastante antelación. Un ambiente completamente esterilizado con paredes de plástico. Y todo para depositar al niño ni bien naciera. Fue a partir del minuto 1 después del nacimiento. Carol no tuvo ni siquiera la oportunidad de abrazar a su hijo por primera vez. Porque cada segundo contaba. Que David fue puesto por primera vez en la burbuja de la que no volvería a salir. Donde de hecho incluso pasó los primeros 3 años de su vida sin siquiera salir del hospital. Para luego ser llevado a su casa. Donde de hecho le armaron una estructura bastante importante que contaba con varios ambientes. Uno donde comía. Otro donde jugaba. Y otro en el que habían esclusas a través de las cuales podían pasar objetos que hayan sido previamente esterilizados. Obviamente. No solamente eso sino que la burbuja contaba con unos orificios que tenían unos guantes a través de los cuales la familia de David podría interactuar físicamente con él. Por así decirlo. Y él a su vez podía hacer lo mismo así como agarrar objetos que estuvieran afuera de la burbuja. Cabe destacar, creo yo, que los padres de David hicieron un esfuerzo excepcional para garantizarle a su hijo un crecimiento relativamente normal dadas las particulares circunstancias. Miraba la televisión con sus padres. Tenía sus juguetes. Tenía de hecho un amigo llamado Sean que venía a visitarlo casi todos los días. Tenía varios profesores que iban a la casa a darle clases particulares. Y de hecho se llevaba bastante bien con su hermana. Incluso durmieron durante muchos años en la misma habitación. Por lo que David a pesar de estar dentro de una burbuja nunca llegó a sentirse realmente solo. David, todo hay que decirlo, se bancó todo el asunto de estar encerrado perpetuamente en una burbuja como un campeón. Él comprendía perfectamente el porqué de su situación. Y muy rara vez llegó a mostrarse enojado con sus padres o con cualquier otra persona. Su psiquiatra señalaba que tenía la ternura de un niño de su edad pero a su vez tenía el carácter y la valentía de un adulto. Obviamente para David no todo era perfecto. La burbuja en la que él estaba se mantenía expandida por unos compresores que funcionaban las 24 horas del día. Que hacían un ruido tremendo. Y de hecho hacían muy difícil poder escuchar lo que David decía. Y por lo tanto tener una conversación con él no era sencillo. Esto obviamente resultaba en constantes descargos de frustración para el niño. Pero de ahí en más la cosa marchaba relativamente bien. Como es de esperarse al tratarse este del primer caso de un chico siendo criado en una burbuja estéril en todo el mundo. Los medios de todo Estados Unidos estaban más que interesados en la historia del pequeño David. Para muestra está que en el 1976, tan solo 5 años después de su nacimiento, se realizó una película inspirada en este caso. Llamado, de un modo sobresalindemente original, El chico de la burbuja de plástico. Toda la repercusión mediática en cuanto a la situación de David hizo que estallara el debate público entre distintos pensadores. Tanto en nombre de la ciencia como de la religión se debatieron si es que era ético mantener encerrada a una persona aunque liberarla significara causarle la muerte. Alegando que habría que cuestionarse. Sin una burbuja siquiera valía la pena seguir con vida mientras era usado como conejillo de indias para la ciencia médica. David nunca llegó a enterarse sobre las cosas que en los medios se discutían referentes a él. Sin embargo, verse a sí mismo en la etapa de distintos diarios le causaba bastante emoción. Él mismo se sentía como una estrella. Si bien los padres de David estaban preocupados de que su hijo recibiera tal atención de los medios a su corta edad. Lo cierto es que esto sería bastante beneficioso porque esto llamó la atención de nada menos que la NASA. Quienes le regalaron a la familia Better un traje muy parecido al de un astronauta con el que el niño podía, por primera vez, salir a caminar por su cuenta. Aunque esto era por cortos plazos de tiempo, el traje no tenía demasiada autonomía. Con el tiempo, David empezaría a hacerse un montón de preguntas, a cuestionarse su estadía en la burbuja. ¿Por qué le tenía que pasar esto a él? Fue entonces que los padres, motivados por los avances que se habían hecho en la investigación del trasplante de médula ósea, decidieron mandarse con un tratamiento experimental del que supuestamente podría llegar a conseguirse la cura. Este requería de un donador de médula. En este caso, nuevamente tenían a su hermana Katherine. Fue en 1984 que decidieron mandarse con el procedimiento. Lamentablemente, los análisis a la médula de Katherine parece que no detectaron a tiempo que él mismo tenía encima el virus de la mononucleosis. Que al entrar en contacto con el cuerpo de David provocó un linfoma fulminante que destruiría su salud en cuestión de horas. Por primera vez, sacaron a David de la burbuja para hacer una intervención quirúrgica de emergencia. Pero todo fue completamente inútil. Poco antes de que David muriera, Carol Ann pudo besarlo por primera vez. A partir de la muerte de David, la medicina avanzó a pasos agigantados para profundizar en los procedimientos alrededor del trasplante de médula ósea. Se progresó tanto que se ha podido conseguir que un trasplante sea exitoso un número significativo de veces cuando se realiza en los primeros tres meses después del nacimiento. Es gracias a esto que muchísimos niños con enfermedades parecidas a las de David hoy en día pueden gozar de una vida normal. Si bien tuvo un final trágico y abrupto, su vida no fue en vano. Espero de corazón que este video les haya gustado. Si gustan compartir alguna historia que encuentran interesante o curiosa que les gustaría que comentaran a este canal, no duden en dejarla en la caja de comentarios. Siempre estoy al pendiente de lo que me escriben por ahí. Espero que pasen una excelente semana. Mañana será otro día. Gracias.